Continuamos un día más con De la Mano del 10, esta serie que llega a nuestro canal cortesía de la cadena Telesur, con el análisis del acontecer mundialista a cargo de una de las voces más autorizadas del fútbol, Diego Armando Maradona. La entrega de hoy podría bien llamarse De la Mano del 10 y el 9, pues al pibe de oro se suma en el debate con el periodista Víctor Hugo, uno de los delanteros más letales de la historia, Ronaldo Luis Nazario de Lima. El tema central de la conversación, obviamente Brasil, y el duelo de octavos que la canarinha sostendrá esta noche ante México. Rony, decime cómo viste a Brasil. Bien, bien, yo creo que los dos primeros partidos muy nerviosos Los chicos, hay muchos que juegan por primera vez en Mundial Y se ha notado mucho, mucho, mucho nervios en los partidos Han fallado muchísimo en la portería, sobre todo En el primer partido hemos tenido como 20 ocasiones de gol y 18 afuera Estos son datos muy malos de cara a la portería Pero como un juego, yo creo que bastante bien y mejorando Yo creo que Tite le ha encontrado la mano al mediocampo en transición O sea, cuando juega Neymar, enseguida lo busca Neymar Enseguida ya Gabriel de Jesús se mueve Paulinho que llega siempre por sorpresa Creo que ahí es donde está el fuerte de Brasil, ¿no? Sí, sí, sobre todo como se mueven ellos entre ellos mismos Porque en cuanto Neymar lo coge el balón Ya Cotinho le dejan con más espacio A Paulinho que hace siempre esta profundidad entre los delanteros Pero yo creo que falta todavía Porque por la banda izquierda se aproxima muy bien y juega muy bien Pero por la derecha sufre un poquito todavía Para hacer las triangulaciones, para agredir más El defensa rival Pero bueno, yo creo que van a mejorar los chicos Los chicos van a mejorar Pero ya ha sido suficiente para pasar a la primera fase Claro, ya los nervios acá Ya los nervios ya no van más Por Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!